En la pista, lote número 78 es una vaca parida con una cría hembra, el peso para ella es de 485 kilos, procedente de Puerto Boyacá y la base es de 6 mil pesos por kilo, pesada a las 6 y 22 de la mañana, lote número 78. Gracias por ver el video.